¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres En seguir creciendo a nivel colectivo y luego en recuperar a Monti y el descanso de Luis Parejo. Bueno, en líneas generales estoy satisfecho, pero sí que es cierto que el tema de las lesiones nos está quitando ritmo a la hora de entrenar. Y eso a la larga me preocupa. Espero recuperarlo cuanto antes para tener una dinámica ya de coger dos o tres semanas seguidas de poder entrenar con ritmo y no tener que hacer tanto parón como estamos haciendo ahora. Bueno, y en cuanto al rival, a Ávila, a mí es posiblemente uno de los equipos que más me gusta cómo juegan. Bueno, ¿por qué? Pues porque tiene gente veterana que entiende muy bien el juego, que es capaz de jugar muy solidario, sobre todo en ataques, son capaces de dar siempre un pase más, dividen, doblan, buscan al hombre que ha dividido. La verdad es que tiene un juego interesante y siempre complicado de defender porque hay que estar muy duro en las situaciones de uno contra uno. Hay que estar muy listo en el lado de ayuda para que los balones rotados, los balones doblados no lleguen con facilidad. Luego, sin ser un equipo excesivamente alto, juegan con mucha gente abierta, son capaces de cargar el rebote tanto a Duty como a Fernando Fernández desde muy lejos y siempre hacen mucho daño y están jugando a muy buen nivel. En Ávila no han perdido ningún partido y vienen de ganarle a Fuenlabrada en casa, que eso te da un poquito la idea del nivel que tienen. Gracias por ver el video.